Está muy corrientito la verdad Me han gustado otros álbums Si es un po- Ay, me quemé, me, me, me Ay, me agarro cuero Anios, amigos, chingus, como están El día de hoy, bienvenidos a un nuevo Video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Abriendo mis regalos de la natividad Autorregalos, porque la verdad es que Todo esto me lo compré yo, salió de mi Dinera, pero han sido cosas que he ido Comprando en las últimas semanas Y que, pues dije, mira Para sacarle provecho a toda la gastadera de dinero Pues vamos a hacer un video abriendo todo esto Conforme me ha ido llegando Lo he ido forrando, entonces ahorita ya no me acuerdo Qué cosas que he, y también varios Álbumes de K-Pop que no he podido Abrir, que no me ha dado tiempo enseñarles ¡Que genial! ¡Que genial! Que ya me llegaron Desde hace un buen ratote, pero que pues Les digo, los guardé Para este gran momento Por ahí, hay dos cosas que Ya hasta salieron en un video Tengo dos paquetes pendientes Que no me llegaron Dos paquetes de skin care Que no me lograron llegar a tiempo Porque la paquetería, ya saben La paquetería de las México Hermana, una retrasación Con mis paquetes Vamos a abrir primero este Que, este ya sé qué es La forma de este Ya, ya sé yo qué es Este es un fungo así Este es el fungo de Harry Potter Ahorita ando bien Bien traumada yo con Harry Potter Me compré el Fénix de Domuldor No he sacado como tal El fungo de su paquetito Casi no soy de sacar Mis fungos Este Ay, pero este Este es Se supone que este es el Patronus De Domuldor Mira Ay, si está bien bonito Hermana No traes su basecita, ¿verdad? Pero, ay, está bien precioso Vamos con este A ver Este Este es un álbum de K-Pop Se siente Se siente, hermana Este es el gran álbum de K-Pop Ahora, necesito yo saber ¿Cuál es? Porque tengo varios álbums Ah, ok Este es Fórmula Ay Es Oye, pero Aquí vienen las cuatro versiones De Fórmula del Amor Oigan, están muy chiquitas Y es así, eh A ver Ay, no No, aquí vienen dos Vienen dos Dos veces A ver, espérate Ay, qué emoción Trae algo aquí Ay Mira Mira, 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 mira Trae estas Estas son photocards No sé si las logres ver Ahí está una Y esta otra Uy, esta me El color de esta me encantó Pero me encanta el material Con el que está hecho esta Porque es mate Qué fantasía A ver Ay Ya los quiero abrir Aunque chica viene muy chiquito, eh No Se me hace Ah, pero es que los posters Vienen en un tubo Los posters vienen en un tubo Te iba yo a decir No trae poster Pero se ve que no trae mucha cosa Como los otros, eh Porque los otros álbumes de Twice Los de El mini álbum De Donde viene Alcohol Freak De Stays of Love Y el otro de Eyes With Open Trae más cositas Este Vamos a abrir Vamos a abrir una de estas Este es uno de estos sobrecitos Vamos a abrir A ver qué viene Vienen las photocards Aquí metidas Me encanta el concepto De las photocards Porque son fotografías No son Eh, photocards Así como Polaroid Aquí ya abrí esto Vamos a abrir este 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 lo corré bien mal Este ya sé qué es Esta Ay Se pegó el diurex En la parte de atrás Hermana Ay no, no hombre No Esta Ay no hombre Esto es mi varita Mi varita de Sauco Me compré una varita Y digo que ando yo Pero bien enferma Con el Harry Potter Es que no, trae algo aquí pegado Pero no sé qué es Ahorita lo guardo Esto es Abada Calabra Es 35 centímetros Semi flexible Sauco Y Pelo de c*** ¿Qué? No es cierto Bromi Ah esta es una tarjeta de De hechizo Es una tarjeta de hechizo Acá atrás Acá viene la caricatura De Domuldor Porque pues a él Pertenece la varita de Sauco Y viene un hechizo Que es Incendio Pero no te dice Cómo debes de mover La varita Creo que la debes de mover Ah ok Debes de mover la varita Así Así Y así Incendio No Incendio 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 Creo que A eso se refiere Este Diagrama que viene acá Pero de este lado ¿Qué tenemos? De este lado Este no sé qué es Vamos a abrir este Este no sé qué es Ah ok Es que les digo Que estuve pidiendo Cosas en Amazon Y hay cosas Que necesito Para el canal Esto es una lámpara Una lámpara Como la que está allá Pero en chiquito Para cuando grabo Mis tiktoks A veces me da flojera Poner estas lámparas grandotas Porque hay que conectarla Hay que conectarla Al teléfono A la luz Y esta se supone Que se maneja así Nada más Que la cargas Viene en su bolsita Ok Trae una silicona Ok Pero se le quita A ver Ah esta es la Es que este es como el filtro Trae un silicón Y de dónde se prende No sirve Chica me vieron la cara No sirve A ver Ah no si sirve Ay Esta bien fuerte Mira Vamos a abrir esta Que es diferente Que esta ya sé que es Mira Esto suena Y ya ves que ahorita yo Ando en mi plan De que Quiero ponerme mamada Me pedí una Una ¿Cómo se llama esto? No sé Son para hacer Como flexiones Ok Pero Barra para hacer flexiones Dice Porque yo Este año Acuerpada voy a estar ¿Qué chileza ridícula? Pero creo que esto Suena que esto viene desarmado Yo soy pendeja para armar cosas Entonces Ay luego no tengo uñas Hermana Ay ya Ya rompí la caja No hombre Donde venga mal Ya Amazon No me lo va a cambiar Esto lo tengo que armar Ay que floje Viene desarmado Ah no Bueno si Es bien fácil Creo yo A ver Vienen dos cosas Ay creí que era Creí que era diferente Pero bueno Son dos cosas así Dos tubos Bueno Ay si se escucha Bueno Señor ¿Con qué se supone Que los voy a atornillar? Aquí no vienen los tornillos Ahí está Ya pude Ay nada más Era tantita fuerza Y esto ya lo pones así En el suelo Y ya supuestamente Ah Y ya Pero pues Gastando yo dinero A lo pendejo Nada más porque Y ahorita que las armé No le veo gran chiste a esto Estos dos son álbumes Vamos a abrir estos Que no sé cuáles son Fórmula del amor Las otras dos versiones De fórmula del amor Ya vi acá el título Ay mira Ay La verdad es que El rojo no me gusta tanto El color rojo ya lo vi Y la combinación de color No me gustó del rojo Creo que mis favoritos Ah Bueno no El rojo no me gusta El rojo no me gusta Mira A ver Vamos a ver el azul Es que tampoco El azul Me gustaron más El rosado Y el melón Este no tanto Es que el azul Está muy frío Y yo siento que se ve muy triste No te da a ti Esa sensación este También trae su sobre De photocards Aquí está La verdad es que Tampoco me gusta Esta combinación De rojo Con este fondo Como medio amoratado No es mi favorito Pero bueno Vamos a ver Como viene por dentro Esta parte de acá atrás Si me gusta Esta combinación Un rojo A rosado Y lo negro Y eso me gusta Y este pues También trae su sobre Este es La verdad es que Te voy a ser bien honesta Fórmula del amor Me decepcionó mucho El packing Y el concepto Del álbum En el empaque No el concepto Del álbum De las chicas Sino más bien Que viene bien delgadito Que no trae una cajita Como que No sé No me gustó Me han gustado Otros álbumes De Twice Como viene el empaque Este para lo que costó Y para el empaque No es mi favorito Siento que este tipo De empaque Se maltrata bien rápido No soy muy fan Pero bueno Habrá que abrirlos Habrá que ver Que es lo que trae adentro Vamos a abrir Este otro chiquillo Me quedan dos ¡Ay! Esto es Tryby ¡Ay! ¡Quítate! Esto es Tryby ¡Ay! ¡No hombre! ¡No! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Uy! Viní, 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 viní Yo la verdad es que Nada más compré Una de las versiones De viní, 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 viní Viní, viní Pero mis comadres De Pop Seúl Me mandaron La otra versión No me acuerdo Cual con la que compré Si la rosa O la negra Pero ellas me dijeron Te vamos a mandar La otra versión Para que tengas las dos Y la verdad es que Estoy bien fascinado ¡Ay! No hombre no Pero igual Me asusta Porque se ve bien delgadito Hermana Bien delgadito Pero bueno Vamos a ver No sé que traiga No sé No sé Estos van a ser Los próximos Que voy a abrir ¡Ay! Estoy bien emocionado O lo abrimos De una vez Lo abrimos No, 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 no No lo vamos a abrir Este Pero bueno Esto es viní ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ah! 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 Porque además Me encantó Este Este viní Es un viní ¿No? Sí es un viní Album A mí me hubiera encantado Tener Loco Me hubiera encantado Tener No, no se llamaba Loco Se llamaba Conmigo El anterior a este Porque era muy colorido Pero De todos modos Este es mi primer álbum Que tengo de las Try B Try B Da loca Loca ¡Ay! Un chingo de álbumes Hermana Un chingo de álbumes Vario álbumes Ya A ver ¿Este qué es? Esto parece un muñeco Este es un muñeco Será A ver ¿Compré muñecos? No ¿Compré muñecos de Harry Potter? No No porque los muñecos de Harry Potter De Mattel Estaban bien feos Que compre Es una secada No, es una Es una plancha para cabella Es una plancha para mi pela Hermana Y yo compre un muñeco Es que según yo había comprado un muñeco Pero yo me acordé que no porque estaban bien feos Los de Harry Potter y vi una Barbie De Día de Muertos Pero estaba carísima y me había yo quedado con la idea De que si lo había comprado pero no hermana Que por cierto todavía vienen por ahí otros Álbumes que compre pero pues No, no me han llegado Me faltan los de Lisa, me faltan dos lanzamientos De Lisa, el photobook Y el vinil pero yo creo que esos me van a estar llegando Como para El vinil seguramente me va a llegar Para mediados de enero Y el photobook como para principios De marzo yo creo, esta plancha me la compre Porque según yo me quiero peinar Como chavitas en Tenial Entonces esta plancha de Revlon En Amazon tenía muy buenos reviews Yo vi un TikTok que dicen que Esto trae, ay esto viene muy fancy De que es un numeración acá Para saber la cantidad de calor Ay Mira, pero tengo bien poquito No, si, si me va a hacer el gran rulo Si me va a hacer, nos hacemos chinas Supuestamente yo vi que Ah, estas traen Que para que no enrolles el cable así Trae aquí uno Y si, mira Ah, no Ah, si, mira No Chica Ahí está, mira Ya, se queda sellada Ahí está prendida, mira Dice De que Tra, ca, ta, tra Vamos a subirle La, la calor Ah, vamos a ponerla A 340 grados Fahrenheit Ay, ya está Uy, ya está calientísimo A ver Según yo lo quiero porque Ay, no Espérate Ay Está saliendo humo de esto No, chicas Esto está muy caliente Ahorita me voy a chicharrar Yo el pelo Chicharrón voy a tener Vamos a bajarle A ver ¿Cómo se hace esto? Según yo Se hace así Ah, si, mira Ya veis el gran rulo Eso es lo que yo quiero Hacerme los rulos Mira Ah, si, chica Ay, no Pero espérate No me voy a quemar Porque yo tengo una No tengo una plancha Tengo una tenaza Yo tengo una tenaza Especialmente para hacer rulos Pero A mí me da un miedo Porque ya me he quemado Varias veces Ay, no, hombre No Este Creo que esta era la cosa Que más quería yo probar Porque Pues, hermana Me voy a quemar el pelo Ay, me quemé Ay, me quemé Ay, me quemé Ay, me agarró cuero Ay, me agarró cuero esto Ay, no, hombre No Quema horrible Es que Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Pero hay que O sea, ahorita no me lo estoy haciendo bien Claramente Ay, no Debe haber traído un espejo A ver, aquí tengo un espejo Espérate Ay, no, me está quedando Me está quedando horrible Pero ahorita no los vamos a hacer Espérate De que tragas Supuestamente esta es Es de que especialona Para que Para que te haga ondas Porque no termina como en cuadro Así, mira Mira el gran rulo de acá Este quedó bueno Así tengo que hacer todos Así tengo que hacer todos Es que lo tengo que dejar Un par de minutitos Ahí Aclaro Digo, segundos Porque Minutos se me quema la pela Ya me voy a dormir Y me estoy enchinando el pelo Jota Jota ridícula Como si fuera yo a salir Mira ¿Ves? Como me está saliendo Ay, no Ay, no, ya tengo yo Para enchinar la peluca Porque también la peluca Ya está bien lásia Pero es que A la peluca hay que darle Más suave Porque la peluca es sintética Y se me va A quemar la fibra Ay, otra vez me quemé Ay, bruta Ay, me quemé Me quemé Me quemé Me quemé Y ni quedó bien Me quemé a lo pendejo Porque ni quedó bien Pero bueno, ahí está Según yo ya Bueno, no Ay, chica Quema bien feo Yo les digo Que yo no tengo Experiencia en esto Ahí está A ver Ya vamos a apagarla Creo que necesito Tener más largo el cabello Según yo Pero Parezco Furcio Aquí les voy a poner Una imagen De quien es Furcio Ay, no No, hombre No No Me chingé El cabello Nada más ahorita Pero bueno Se ve mejor que al principio Creo Que mamadas Ando haciendo yo Con mi cabello Ya que me crezco Un poquito más Pero Agarrando práctica Yo creo que sí puedo Bueno, vamos a abrir otro El último Es el último ya Ay, no me digas eso Bueno Estos son álbumes también Ustedes Se pueden dar cuenta Pero estos vienen O sea, estos no Estos están en su caja Todavía de por seguro Eh, aquí Aquí sí sé que viene Porque estos los ordené Recientemente Pero no encuentro Mi tijera A los dos días De que lo pedí Me llegó luego Luego Porque ya lo tenían En stock Y aquí viene El álbum de las tiara El nuevo single De las tiara Que salió recientemente Y que Yo creo que vamos a abrirlo Ay, ok Viene un póster Viene un póster Acá, mira Viene un póster chiquito A ver, espérate Y vienen dos cosas Pero yo nada más pedí uno ¿Este qué es? Ok Yo pedí uno ¿Este qué es? Ok, ya ves A ver, a ver, a ver No sé qué es Vamos a abrir primero Los póster El póster El póster Creo que es de tiara Si es ¡Ay! Es un póster de los tiara Ay, no puedo gritar mucho Porque ya están durmiendo ¡Ay! ¡Ri tiara! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mapole! ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Está bien bonito, Joto! Ay, mira Mejor ellas Que se autoproducieron Está mejor de lo que lanzan muchas agencias ¡Perdóname! ¡Perdónenme, señoras agencias! ¡Perdónenme! ¡Ese me chiquemen va para usted el piedrazo! ¡Perdónenme! ¡Yeguapeye chiquemen va para usted el piedrazo! ¡Y perdónenme! ¡Yegé! ¡Pero para usted va! ¡No un piedrazo! ¡Un cerro entero! Mis comadres de tiara Utilizaron sus propios dineros Porque no tienen agencia E hicieron algo mejor De lo que muchas de ustedes hacen ¡Ay, la re tiara! Este sí lo vamos a mandar a enmarcar Y lo vamos a poner Porque quién sabe si volvamos a tener Otro lanzamiento de las tiara Y... No, ¿sabes qué? Lo voy a guardar Lo voy a guardar porque Este... Porque después va a valer Mi cabello Está bien se ve horrendo Este es el... El single Está pequeñito Entiendo que esté pequeñito Y la verdad es que No esperaba que viniera muy grande Este... ¡Ay! Pero está bien bonito Está chiquito Y a ellas se los perdono Que esté chiquito Y que esté sencillito El empaque Porque ellas utilizaron su dinero Pero aún así Mira O sea, de calidad De cartón prensado No creas que esto es papel bon No creas que esto es papel craft Cartón de caja de huevo ¡No! Esto viene macizo Comadre, un putazo Y aguanta Y no que luego unas Que utilizan un... Ay, este sí lo vamos a abrir Este lo voy a abrir Lo voy a abrir Yo sí lo quiero ver Yo lo quiero ver Ya... ¡Ahí está! ¡Ahí está bien bonito! ¡Ay, mamona! Mamona mamonsísima ¡Re tiara! ¡Re tiara! Ya viste ¡Re tiara! Somos re tiara ¡Ay! ¡No hombre! No ya Me obtuvieron Me obtuvieron Ya me mie Me cagué Me surré Ay, no se los voy a enseñar No se los voy a enseñar Soy tan envidiosa Que no se los voy a enseñar ¡Está divino! Ellas son unas reynotas ¡No hombre! ¡No me encantó! ¿No trae photocard? Me hubiera encantado Que trajera photocard Pero entiendo Que hacer una photocard Es más dinerita ¡Ah no! ¡Si trae mamona! No es photocard A ver, espérate Es que aquí trae metidas cosas Espérate Capaz si si viene la photocard Acá y yo hable Y hable Si trae una photocard Y es una photocard De Hyo Min Lo que necesitábamos De las tiara Además, mira Con tremendas canciones Y que ellas produjeron esto Y mira ¡Claro! Esto lo vale Totalmente lo que me costó Y luego Este que yo no Yo no pedí Pero no sé qué es Vamos a abrir A lo mejor Es un complemento De De la tiara Pero este yo no lo pedí No sé qué es ¡Joder! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, me cagué! Mis comadres de Pop Seul Me mandaron El de... ¡Ay, mamona! La... Ven que Coldplay Lanzó una colaboración Con BTS Para My Universe Y de esto Iban a lanzar un single De edición limitada Un single Que nada más Iban a hacer Unas cuantas copias Y que se agotó Así, hermanas ¡Mira! Mira, mira Tú nada más Me lo mandaron Hermanas de Pop Seul Se la mamaron Se la mamaron Completamente Porque esto Además de Las personas Que lo compraron Iban a ayudar A una novela causa Porque iban a ayudar Al cuidado Del medio ambiente Espérate Porque aquí Esto viene pegado Este es un sticker No lo podemos romper Así nada más Ya lo iba a abrir Así como si nada Y no Esto si hay que meterle Dijera Porque según yo Me acuerdo Por lo que leí Trae unas fotos Trae fotos De Traerá de BTS O solo de Coldplay Si creo que trae foto De BTS Creo Y mira Ay no Este ve que está bonito Esto es muy al estilo De los lanzamientos En Estados Unidos No es como que Trae tu photobook Y tu photocard O bueno Y quien sabe Tal vez si Yo no he visto reviews De esto Ay no Que fantasía Que fantasía Yo Ay no Ya estoy temblando A ver A ver Viene Mira Viene así Viene así Y atrás Viene a la lista De canciones Tu lo sacas así Y aquí ya no trae nada Aquí viene A ver Espérate Vamos a ir poco a poquito Aquí viene Una Ok Como La descripción Del universo Supuestamente Porque acuérdense Que está basado Esto como En un La teoría De ellos Aquí creo Que viene El disco Ajá Aquí viene El disco Ay el disco Está bien bonito Porque el disco Asemeja a un planeta Mira ¿Ves? Y viene En este pequeño Sobrecito Y luego aquí Vienen Supongo que Estas son como Fotitos Así son Fotos Según yo BTS Participó En Como En esto Pero O sea Pero no trae Una foto De BTS Colaborando Con ellos O algo así Es que viene Como La descripción De cada uno De los planetas Que conforman Aquí está My universe With BTS Aquí está La tronadera Aquí está Mira Esta es Trae La lyrics Y este Estas son Traen las lyrics Y aquí dice With BTS Y trae letra En coreano Que supongo yo Que es La letra De los integrantes Y pues bueno Ya vienen Más cositas Voy a ponerme A leer Bien De que se trata Para entender El O sea El El concepto De De cada uno De los planetas Porque aquí viene Un diagrama De planetas ¿Ves? Entonces supongo yo Que cada canción Representa un planeta La verdad es que No me metí a leer Y Coldplay También es muy así Tiene unas cosas El Coldplay Pues vienen todos los créditos Y viene una foto De los Coldplay Me quedé un poquito Confundida No te voy a mentir Como que Ajá Y entonces ¿Dónde está La fotocard De BTS? No No esperaba Una fotocard De BTS Pero si Es que me acuerdo Ahorita no me acuerdo Exactamente En que colaboró BTS en esto Si en el diseño Si en En el mensaje No me acuerdo Porque según Lo que leí Es que BTS iba Se iba a incluir Una versión Se lanzó Una versión Limitada Con la colaboración De BTS En el diseño Creo O en la escritura No me acuerdo La verdad es que No me acuerdo Ay el señor productor No me recordó Tengo un último regalo Este Es de Amazon Igual Este si no lo borré Porque dije Ay que hueva Ponerme a hacer Pero esto Hermana Me compré un Ay como se abre esto Como se llama Un este Ahorita te lo enseño Que no tengo uñas Me corte las uñas Y me las corte Bien cortito Y ahora me duele Me compre Ay Bueno que Me compre un folder Para Para meter Photocards Porque Mis photocards Las tengo ahí Guardadas en una caja Entonces pues Pero estoy viendo Que no son del tamaño De las photocards Será Vamos a abrirlo A ver Ya tengo un cerro De photocards Entonces Para irlas metiendo acá A ver Se puede customizar Y así pero Pues así que digas tú Muy bonito está No A ver Voy a tirar eso Pues viene así Mira Y aquí trae sus divisiones Para meter las photocards La verdad es que Me lo imaginé diferente Está muy Está muy corrientito La verdad Hermana Pero pues mira Vamos a meter La primer photocard Tengo estas De Strike Kids Y tengo estas De Astro Que me llegaron En En preventa Entonces voy a meter Primero las de Strike Kids Aquí No me gusta mucho Como se ve Porque Aquí tengo Dos de Astro Y aquí tengo ya Cuatro de los Strike Kids Para ese catálogo De corte De cabello Me hace El número cuatro Por favor Pero bueno Se supone que Para eso Es este álbum La verdad Es que si Tengo un chorro De photocards Ahí guardadas Que no Que están Nada más Metidas Entonces yo creo Que si las voy A ir metiendo Acá Y ya cuando Este listo Se las enseño ¿Vale? Y pues ya Que bueno que me acordé De este Porque lo tenía ahí guardado Es que como este No lo forré Nada más estaba El sobre ahí metido Pero bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Hasta aquí mi video Abriendo mis regalos Mis autos regalos De la natividad La verdad es que No era como esperaba Grabar este video Creo que Al principio Como que Es que al principio Fueron cosas que Me emocionan a mi Pero bueno Miren ya para que Me excuso con ustedes Acabo con los comentarios Díganme que opinan De todo esto Que álbumes Son los que quieren Que les enseñe yo Próximamente Porque tengo varios Álbumes sin abrir Perdónenme Se me va el pedo Bien cabrón Bueno pues nada Feliz navidad Espero que Se lo hayan pasado bien Acuérdense que Todo esto de los regalos Que no fueron regalos Quiero aclarar Fueron auto regalos Porque yo los pagué Pero Antes No nos vamos a poner Como uy Super así Este reflexionistas Y esas cosas No Pero Si En este preciso momento De la vida En el que nos encontramos Todos Con todo lo que nos ha pasado En los últimos dos años Creo que lo importante De una natividad Lo importante de estas fechas Es disfrutarlo Con las personas Que tienes alrededor Y más que nada Estar agradecido Porque pues Estás todavía En este mundo Porque desafortunadamente A lo largo De estos dos últimos años Nos hemos tenido Que despedir De Ya voy a llorar Porque voy a llorar Nos hemos tenido Que despedir De muchas personas Que no nos hubiéramos Imaginado La vida Es un pestañeo Siempre se los digo Nuestro tiempo En este mundo Es tan corto Y más Con este tipo De situaciones Entonces La navidad es eso Pasarte lo bomba Con la gente Que está a tu alrededor Comer riquísimo Nada tiene que ver Los regalos Si a ti te dieron Un regalo Tus papás Tu tía Tu mamá Tu hermano Tu novio Agradecelo mucho Agradecelo Por más mínimo Que sea Así sea Mira Ya se creó mucho Este meme De ay calcetines O a una taza de chocolates Así sea Una taza de chocolates O un calcetín Agradecelo Porque tu no sabes El sacrificio De la otra persona Que te está regalando eso Tu no sabes Que se tuvo que quitar De la boca La otra persona Para poderte hacer Un obsequio Para poderte darte Para poder darte Un detallito Entonces Las cosas materiales Es lo de menos Hermana Todo esto material Todos estos álbumes Todo este cartón Todo este papel Que acabo de abrir Se va a quedar En este mundo En unos 15 o 20 años Ya se pudrió Ya se deshizo Entonces Lo que Lo único que nos llevamos Pues yo se Que seguramente Ya están hartos De escucharlo Pero al final de cuentas Conforme vas creciendo Te das cuenta Que lo único que te llevas Pues son los recuerdos Y haberlo pasado chido Con la gente Que tienes a tu alrededor Si tu tienes Si tu estas soltera Como yo Pues mira Hazte tu Ahí abrázate Y acaríciate la pierna Tu con un calcetín viejo Para que sientas El calor humano Y si tienes tu pareja Pues disfrútala Bendiciones hermanas Y abracen a su familia Si se reúnen En estas próximas fechas De fin de año Y todo esto Pues siempre Háganlo también Con sus medidas De precaución Todavía no hemos Superado todo este pedo Hermanas Pásenlo bien Y pues próximamente Ya me van a ver Muy china Con mis grandes rulos Porque ya tengo yo Mi plancha Creo que lo que Lo que más me emociona Si es mi plancha La verdad Pero pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye Feliz Natividad Beso en el Oyuki Bye